Hola que tal, buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey son las 10 de la noche aquí en Bogotá, estamos saliendo en vivo lo cual significa que yo estoy vivo y bueno, Chávez, el dictador venezolano no fue a la cumbre iberoamericana de Portugal como la gente dijo, no fue porque tenía miedo de encontrarse con el rey de España o porque tenía miedo de encontrarse con Uribe pero hoy nuestro hombre en Caracas, el corresponsal de NTN, Hugo Chávez nos mandó un despacho a eso de las 2 o 3 de la tarde contándonos por qué no fue a la cumbre de Portugal porque se había lastimado una pierna jugando un partido de, bueno, de béisbol, de pelota un partido en el que no corrían sino caminaban están en rehabilitación así como el enfermo, pues el que tuvo una fractura yo estuve por aquí, no una fractura tuve un, ¿cómo llaman eso? un desgarre un desgarre bien tonto jugando una partida de pelota y goma pero alguien inventó que no se podía correr o sea, el que batea no corre sino caminadito porque es un espacio pequeño entonces yo bateo cruzo por, voy por tercera, pajón y acelero cuando cruzo ¡pah! desgarre aquí en este músculo y eso fue hace apenas una semana se pone viejo uno no quiere correr más rápido lo que ya puede en este caso, caminar caramba, o sea que justo cuando al presidente Uribe en su finca el uberrimo una potranca le lastimó una pierna a Chávez no sé si el mismo día pero más o menos simultáneamente jugando al béisbol se cayó se tropezó y se desgarró los tendones de la rodilla de modo que tanto Uribe como Chávez están lesionados Uribe por montar a caballo y Chávez por jugar al béisbol ahora Uribe con la pierna malherida se fue hasta Estoril, Portugal Chávez no y Chávez supongo que habrá pedido que alguien le aplique unos ungüentos unos masajes me imagino que Piedad Córdoba habrá cumplido gustosa esa misión de masajear la pierna desgarrada de su heroico libertador entonces Chávez cuenta que este partido o este simulacro de partido de béisbol en el que no corrían a la base sino caminaban que su equipo se llamaba el arañero de sabaneta luego viene lo que es igual no es trampa viene Hugo Chávez el arañero de sabaneta no sabemos si el arañero de sabaneta ganó o perdió lo que sabemos es que quedó lesionado quedó desgarrado no sabemos si de la pierna derecha o izquierda pero no deja de ser irónico que tanto Uribe como Chávez estén ambos lesionados lastimados de la pierna y que ambos hayan propiciado las circunstancias que derivaron en esa lesión bueno Chávez le habla a su otro yo Chávez es un caso de múltiple esquizofrenia y de pronto él le habla a sí mismo desdoblándose no te hagas el loco Chávez no te hagas el loco verdad tienes que pagar perdón que todo ya sigo engripado bueno ese sonido que hace ese sonido nasal esa aspiración nasal parece como un sonido como porcino como marrano ¿no? suena un poco feo pero bueno él dice que está acatarrado o o que ha pillado un resfrío perdón que todo ya sigo engripado caramba pero bueno si está engripado entonces que no salga en televisión que no haga esos ruidos tan cacofónicos eh eh fastidiando y sobre todo espantando a la teleaudiencia ¿no? porque parece como un un porcino parece que tuviera la gripe porcina un porcino engripado un marrano molesto o con hambre o con celos no sé parece como un cerdo salvaje un jabalí sonido raro el que hace chan y dice que bueno que está enfermo pero no a punto de considerarlo la manzana podrida muchas veces una manzana podría como dicen en un saco ¿cómo es? pudre las demás bueno este no sabemos si eso no la manzana podría le deseamos que que se recupere ¿no? que se recupere tanto de de la cosa esta de la congestión nasal que tiene terrible ¿no? que hace unos ruidos pero espantosos escalofriantes unos ruidos que a la gente a los niños los pone a llorar y también que se recupere del desgarro muscular en la pierna por jugar al béisbol que ahí seguramente de piedad Córdoba debe estar haciéndole los masajes y luego cita a Simón Bolívar pero la cita le sale un poco chusca Simón Bolívar decía no yo digo que eso no decía Simón Bolívar será que eso decía Simón Bolívar ese ruido porcino no a ver de nuevo Simón Bolívar decía pobre Simón Bolívar debe estar revolcándose en su tumba ¿no? debe estar protestando en el más allá porque Simón Bolívar no no decía eso nadie decía eso si solo Chávez que es esta especie de jabalí obeso sobrealimentado y resfriado solo Chávez es capaz de emitir esos sonidos nasales tan irritantes casi tan irritantes como el desfile de modas que hay ahí atrás es como una pasarela van y vienen van y vienen quítense la ropa mejor y desfilen fantástico o jueguen un partido de ping pong ya ya puestos a moverse bueno Chávez dice que él tendrá un problema de gripe la nariz congestionada la pierna lastimada pero lo que no tiene es un problema de impotencia ¿por qué? porque dice que le funciona la palanca he tratado dijo allá en Angostura he tratado de excitar las dos grandes palancas le deseamos suerte yo solo tengo una palanca y no sé si es tan grande pero él bueno tiene dos grandes palancas provecho ¿no? a quien le toque y luego Chávez dice que a él el dinero no le gusta a él el dinero le da asco él el dinero no le repugna la ambición de tener dinero y dinero y dinero y bienes y bienes bueno es una ambición natural ¿no? todo el mundo quiere prosperar tener una casita mejor cambiar de auto tener esposa y tener querida tener un celular el nuevo modelo y tener ahí la foto de la querida que después te encuentra la esposa ¿no? te persigue con un palo de golf como a Tiger Woods esto es una cosa humana no es una cosa tan tan diabólica pero Chávez a veces se pone en la tesitura o en el talante de un predicador religioso y entonces cita al profeta Isaías tú que eres cristiano yo también lo soy recordemos al profeta Isaías hay de aquellos que compran una casa y otra y otra y otra y dejan a los demás sin casa hay de aquellos que compran y adquieren a veces se roban un terreno y otro y otro y otro y dejan a los demás sin casa hay de aquellos porque sentiréis el látigo de Isaías y Cristo era igual si él siguiera leyendo al profeta Isaías un poquito más abajito decía hay de aquellos que compran helicópteros aviones submarinos tanques y blindados rusos hay de aquellos que se gastan miles de millones de dólares en armas que le venden los mafiosos rusos a expensas del pueblo que está con hambre esa partecita del profeta Isaías no la leyó el marrano constipado y entonces luego dice porque él parece que era amigo de Jesucristo ¿no? Chávez parece que nació también en un pesebre cercano o que estuvo presente en el alumbramiento de Jesucristo que fue la comadrona la partera no sé o uno de los reyes magos ¿no? o uno de los camellos sobre los que iban los reyes magos yo no sé pero la cosa es que Chávez estuvo ahí Jesucristo es su amigo Jesucristo es chavista y además Chávez dice que Jesucristo es enemigo del humor Cristo dijo hay de aquellos que hoy ríen porque lloraréis fíjate lo que dijo Cristo lloraréis hay de aquellos que hoy lloran porque reiréis bueno entonces que no se ría tanto el gordo porque todo el día se está riendo él de sus propios chistes ¿no? si efectivamente esa es la predicción sombría y apocalíptica de Cristo que parece ser un enemigo acérrimo del humor que Chávez no ande lanzando chanzas y chirigotas por calles y plazas ¿no? porque Chávez es un humorista y es nuestro corresponsal en Caracas el hombre de NTN en Caracas luego de hablar del profeta Isaías de las sagradas escrituras de lo que Cristo le dijo a él cuando él era la comadrona o la ¿no? la partera luego dice que él no cree en que haya vida después de esta vida o sea que se declara ateo ahora si se declara ateo ¿cómo puede creer en el profeta Isaías de las sagradas escrituras y en Cristo? porque se supone que Cristo era el hijo de Dios y se supone que si hay un Dios es que hay una vida en el más allá pero Chávez dice no